Para muchas partes de Estados Unidos esta Navidad no tendrá nada de nieve, pero sí mucha lluvia, según dicen los meteorólogos. Si bien partes del Oeste y del Centro Norte ya han tenido nieve o recibirán un poco para este próximo lunes, otras partes del país que usualmente están repletas o cubiertas de blanco en esta época del año siguen exhibiendo un gris otoñal. Según dijo Judah Cohen, director de meteorología en various atmospheric and environmental research, a muchos se les hará realidad y tendrán una Navidad blanca a último minuto. Destacó que la mayoría del país tendrá una Navidad marrón. Entre las regiones más acostumbradas a tener nieve en diciembre está el noreste del país, donde una potente tormenta azotó esta semana y arrojó fuertes lluvias en los centros de esquí arruinando las pistas. La nieve en casi todo Estados Unidos está bajo récord para esta época del año, según dijo Cohen, añadiendo que no cree que eso cambie antes de Navidad. El Servicio Meteorológico Nacional también prevé nieve para Navidad en gran parte del país, pero viendo el lado positivo, por lo menos, es un clima favorable para la gente que estará viajando. Así lo escribió esa agencia en su pronóstico para el feriado. Les informó Sofía Pisani, de La Voz de América. Sofía Pisani, de La Voz de América.